En nuestro especial de verano no podía faltar nuestro recorrido por las hermosas playas de San Juan del Sur. Ahí encontramos Restaurante Jocelyn, un lugar acogedor que te ofrece diversos servicios. Restaurante Jocelyn es un lugar que ya tiene más de 20 años, ofreciendo un ambiente moderno y alternativo. Nuestro objetivo es servirle súper bien a los clientes, ¿verdad? Tenemos un menú con muchas opciones, mariscos, carnes, bocadillos. También ofrecemos lo que son las líneas de licor extranjero y nacionales. Este es un punto que vale la pena visitar en esta Semana Santa, porque ofrece excelentes promociones de lunes a viernes desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche y los sábados y domingos desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y en su menú ofrece una selecta variedad de sus platos. Bueno, la especialidad de la casa, ¿verdad? Es el mar y tierra. Uno de nuestros platos fuertes, que viene acompañado de filetes miñón, langosta y camarones en salsa de hongo. Incluye vegetales, papas y arroz. Es uno de nuestros platos de estrella. El restaurante Jocelyn garantiza un ambiente seguro y placentero, donde podrá disfrutar del paisaje marítimo, contemplar los bellos atardeceres que caen sobre la bahía. Tenemos lo que son los pescados enteros, los camarones, la langosta al ajillo. Otro de nuestros platos favoritos aquí de la casa es el pulpo al ajillo. Muy recomendado, ¿verdad? Por los clientes. Y también tenemos lo que son los snacks. En su nuevo local, también ofrecen café, que es una alternativa al público que los visita. De igual manera, ofrecen otras actividades en la cual usted puede venir a disfrutar con amigos o familiares. Tenemos dos años ya. Tenemos un estilo italiano, ¿verdad? Preparamos desde los macchiatos, los capuchinos, los lattes. También tenemos café frozen, los ice coffee, que ahora están pegando mucho. Tenemos variedad de café. Tenemos un evento los martes, ¿verdad? Todos los martes, a partir de las 7 pm, tenemos el Acoustic House, donde usted puede mostrar su talento, tocar guitarra, contar un cuento, hasta cantar una trova, ¿verdad? Todo el arte que usted tenga lo puede traer aquí al restaurante Yoselin, los martes, a partir de las 7 pm. El restaurante está disponible para eventos sociales y empresariales y cuenta con un personal capacitado y calificado que garantizan un excelente servicio. Para reservaciones puede llamarlo al 2568-2454, ya que sus horarios de atención son de lunes a domingos de 8 de la mañana a 10 de la noche. O bien puede visitarlos en Paseo del Rey San Juan del Sur. Yo los invito a que este verano, ¿verdad? Nos visiten aquí en el restaurante Yoselin, un lugar acogedor y familiar, donde le vamos a dar la atención que usted se merece. ¡Gracias!